Pero los jueves, ¿qué hacemos nosotros? Mi sección favorita de Pasaron Cosas, el Yo Hago, el huequito que encontramos para meternos en el oficio de alguien, en un oficio que puede ser muy raro, muy extravagante, o muy común también, pero cuyos entresijos no conocemos tan en detalle. María Magdalena Tato, alias Magui, es escribana. Y ya de movida me resulta una rareza que sea ella, que sea una escribana, siendo que para mí el escribano es un señor bien mayor, entrecano de pelo, con moño o corbata bien ajustada, y ella no se ajusta a ninguno de esos estereotipos. ¿Cómo estás, Magui? Gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, no doy el target, es un hecho, pero se asombraría en la cantidad de mujeres que tenemos. Es más, creo que somos la primera institución de derechos que hemos tenido una presidente mujer en el periodo 2013-2015. ¿Qué, el colegio de escribanos? La escribana Cecilia Herrero de Pratesi fue la primera presidente mujer. Nosotros tenemos un salón lleno de las caritas de nuestros presidentes, de que son dibujados hasta fotos. Lo conozco ese salón. Y ahí... Es realmente muy tradicional. Una señora colgada ahí, que es Cecilia. No la había visto. Igual ella tiene más nombre de escribana que vos. ¿Cómo dijiste que se llama? Cecilia Herrero de Pratesi. Hermoso, hermoso. Nombre muy de escribana. El tuyo, bueno. Sí, yo doy sensor, tatobores, doy un montón de cosas. Es cierto. Bueno, Magui, ya ahí rompés un poco el estereotipo, pero decí la verdad, la mayoría son tipos grandes, que tienen tres o cuatro generaciones de escribano encima. No, no, no te creas, te sorprenderías mucho. Es más, hoy el presidente del colegio, si bien es varón, no viene de familia de escribanos. Mirá. Tenemos una mesa, somos ocho, y la mitad somos hijos de quironos y la mitad no. Y la verdad, hoy somos más mujeres que varones. ¿En serio? Sí, sí. Creo que estamos en el 60% las chicas, así que los venimos avasallando a los hombres. Mirá vos. Y las nuevas, ustedes dan como una matrícula, una licencia, ¿no? Sí, en verdad vos tenés que dar un examen, yo vengo recién, se estaba tomando ahí el examen de idoneidad, se toma dos veces al año. Si aprobas el escrito, que es un escrito que dura cuatro horas, te dan un caso práctico, lo tenés que resolver. Si aprobas ese escrito, pasás a un oral. Si aprobas el oral, tenés derecho a matricularte, ya sea para tener un registro o una ascripción, que una ascripción es trabajar con otro escribano o bajo el ala de alguien que tiene una titularidad. Y esos nuevos ingresos son también mayoría mujeres, o sea, se ve venir la tendencia de que van a ser cada vez más. Sí. Mirá vos, qué interesante. Bueno, ahí ya tengo una novedad. El escribano trabaja de dar fe, ¿no? Como de validar algo, un negocio que se está dando, una transacción, lo que sea, con lo cual uno querría que sea lo más ordenado o prolijo posible, ¿no? Que pueda mantener esa fe en el tiempo. Es que en verdad se mantiene. El problema es que nosotros hacemos algo que la gente no ve. La gente lo que ve es un papel. Tiene el papel y se queda tranquilo, pero la realidad... Bueno, después yo espero que el general se guarde ese papel en el libro y qué sé yo. Por eso digo, es como en un grupo de gente en el que valoro el conservadurismo, ¿no? Y sí, porque de alguna manera... Bueno, a ver, te sorprenderías. Nosotros, yo hoy te puedo dar un documento digital. Vos podés tener el título de tu casa en soporte digital. Inscrito en el registro, todo perfecto. No sabía. Y la mayoría de la gente quiere el papel, quiere pasar a buscar el papel. Les cuesta... No es lo mismo, ¿no, Gaby? Sí, yo prefiero tener una bolsa con todos los papeles que acrediten que si hay algo que es mío, es mío. Bueno, lo que el escribano te da es la tranquilidad, ya sea en soporte papel, en soporte digital. Nosotros desde el 19 estamos en condiciones de hacer todo en soporte digital. Si vos hoy quisieras, te certifico la fotocopia de mi vida, la tenés en tres minutos. Pero bueno, la gente sigue prefiriendo el papel. No podemos arrancar para otro lado. Pero bueno, va avanzando. Cada vez hay más gente que lo acepta. Hay organismos que ya te lo exigen. La FIPOI te exige todo digital. Pero la realidad es que nosotros tenemos esa posibilidad. Y lo que... Por eso siempre digo, nosotros damos un intangible. Entonces es complicado porque vos no lo ves. Porque como no tenés el problema, no ves el beneficio. Que en verdad lo tenés. Está implícito. Porque no tuviste el problema. Yo siempre hago este chiste. A ver. ¿Quién es dueño de su casa? Chiste de escribano, ¿sí? No, 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 no. No es chiste. No teníamos ese género, ¿eh? No somos tan divertidos. El que es dueño de su casa. Uno le pregunta, ¿y vos tenés alguna duda que tu casa es tu casa? Y te dicen, no. ¿Por qué? Y porque lo dice con un escribano. Esa tranquilidad es lo que nosotros damos. Pero es difícil de explicarlo porque no lo tocas, no lo tenés, no... Claro. Ahora, ¿no lo podría dar el Estado también en un registro de la propiedad? ¿De inmuebles? No, no, no. Es que el registro no es convalidante. Lo que vale es lo que pasó ante el escribano. ¿En qué sentido? El registro no te constituye un derecho. El registro lo único que hace es publicarlo. Entonces vos entras y decís, bueno, ¿qué tiene Magitato en el registro? Magitato tiene todo esto. Pero eso que te muestra el registro puede estar errado. Porque lo que vale de verdad es lo que pasó ante el escribano. Entonces, si hay un error registral, se rectifica. Pero lo que importa es lo que vos firmaste ante el escribano. María, yo tengo asociado el escribano o la escribana a dos cosas. Por un lado, a lo que tiene que ver con la compra-venta de un inmueble, donde ahí la figura del escribano o la escribana es central. Y después a la jura de los ministros. Porque siempre recuerdo que está ahí el escribano general de la nación cada vez que jura un ministro. Me extraña que no hayas dicho de escribano Prato Murphy. Claro, yo lo tengo asociado a eso. Yo lo tengo, sobre todo asociado a Prato Murphy. No, no, esperen, ella es muy joven. No lo vio en Feliz Domingo. No, yo lo vi, yo lo vi, pero no fui por ahí. Ahora, ¿qué otro rol tiene el escribano? ¿En qué otros momentos es importante un escribano o escribana? ¿Cuánto dura? Y 15 minutos tenés, Magui. Ah, pero a ver, autorización de manejo. Hoy que no tenés, dieron de baja las cédulas azules y te querés llevar el auto de tu papá a Uruguay, necesitas una autorización de manejo para poder salir. Autorizaciones de viaje para los menores, que hoy también se pueden ser 100% en soporte digital. Pero mirá lo que pasaba, la hacías en soporte digital y le mandabas una copia a papel por las dudas que en migraciones en el paso fronterizo no tuvieran señal y no la pudieran verificar. Constitución de sociedades, inscripción de los representantes de las sociedades, poderes, vos no querés viajar, van a comprar una casa por vos, haces un poder antes escribano. Son, en su mayoría, cosas que hace gente de determinado poder adquisitivo. ¿O no? ¿Hay alguna interacción del escribano con el pueblo? Sí. A ver, ¿en qué momento? A ver, generalmente asesoramos, el 9 de junio tenemos dos campañas, tenemos una mesita de asesoramiento constante en el Colegio de Escribanos, que funciona todos los días por la mañana, uno se acerca, si no sos profesional del derecho, te asesoran gratuitamente. Ah, mirá, no sabía. Dos veces por año, hace ya creo que más de 10 años el colegio inició una campaña Cuidado lo tuyo, que después se duplicó, se duplicó no, se amplió a todo el país y la estamos haciendo este 9 de noviembre en La Rural, que es una campaña de asesoramiento gratuito. Mirá. Y asesoramos a las personas, pueden venir con la documentación o lo que necesiten y hacer cualquier pregunta, vienen con títulos y preguntan, autoprotección, que hoy está un tema muy de moda con todo el tema de la nata. Y las estafas. Ah, no, por lo de la protección del propio patrimonio ante un problema de salud o la muerte. Sí, o la propia persona, o sea, no quiero que me intubes, no quiero tratamientos invasivos y eso tiene que estar registrado en algún lugar, que sea... Pues después empezás, bueno, papá quería o mamá no quería y no es una discusión, mamá puede decir cuando está sana y lúcida qué quiere y qué no quiere. ¿Y eso no es muy caro? No. ¿Cuánto vale, por ejemplo? ¿Cuánto vale? ¿Qué es caro? Empecemos, ¿por qué es caro? No, el escribano siempre que fui al escribano fue carísimo, siempre me dejé un montón de guita ahí. ¿Compraste una casa? Sí. Sí, claro, obvio. Pero entonces... No, yo estoy haciendo una sucesión. Pero lo estás haciendo con un abogado. Sí. Ahora, ahora los... Ahora, ahora llego. Ahora llego. Pero digo, vos pagaste una factura que seguramente... ¿Ah, y pica? No, nunca. Con los abogados ni loca. Hay que elegir los enemigos. No. Cuando compras una casa, pagás impuestos, pagás tasas, el escribano te ha cobrado el uno. Pero vos pagaste mucho más en el paquete completo. Es más, ¿sabes lo que aprendí a hacer yo? Y esto a la gente le sorprende. Vas a hacer el presupuesto completo y tiene un número gigante abajo con muchos puntitos y ceros. Sí. Y después le facturas por un lado los impuestos y por el otro los gastos reales. Sí. Y se sorprenden. Porque tu factura como escribano quedó muy chiquita al lado de... Al lado de los impuestos. Ahora que sacaron el ITI se redujo bastante y ahora que el registro de propiedad le bajó las tasas también se va a reducir. No, lo que pasa es que si uno paga un impuesto al comprarse una casa que es algo... o un departamento que es algo que lamentablemente no todo el mundo puede hacer. Bueno, hay una redistribución porque el Estado después va a gastar esa guita en servicios para gente que no se puede comprar una casa. Ahora, en el caso del escribano es un servicio que esté atado al valor de la propiedad es un montón. Es como lo... Por más que sea el 1%, es el 1% de mucho, digamos. igual se supone que tenés mucho pero la gente que no puede vos me decís reinvierte en vivienda social hay un convenio firmado con el gobierno de la ciudad y todo lo que se escrituró de las viviendas sociales de radicar las villas y pasar los apartamentos eso se escrituró con un honorario más que social. Mirá. O sea, hay como una beta en la cual... Sí. Bueno, está bien. Es más, tenemos convenios con la Defensoría y hay gente que está presa que se le trabaja gratis. Ah, mirá vos. ¿Y qué se le puede escriturar a un preso? No, no. Una autorización de viaje para que el menor se vaya porque están sacando la madre. Hay toda una serie de situaciones que en el día a día vos no las ves. Trámites que no son escrituras. Exacto. Este tipo de... Más documental, digamos. Bien. Además de Prato Murphy que es el que todos recordamos, ¿no? ¿Algún otro escribano famoso que haya hecho algo extravagante para la profesión? Y lo tenés a Natalia Ocho Garay que es súper conocido, que además se dedica al tango, es estudioso del tango, es un genio. El que dice Gaby, el de La Nación. Fue, fue. No, fue. Fue escribano de La Nación. Hoy lo tenemos a más tiempo de 10 días. ¿Escribió libros sobre tango? No, no escribió libros, pero es muy estudioso del tango y después había otro que había escrito muchos libros. Teníamos unos escribanos que hacían un tipo le luthier para escribanos y hacían canciones en base a nuestra jornada diaria que si yo te las canto te van a parecer un embole, pero nosotros nos divertíamos un montón escuchando eso. Perdón, el estudiantado de Feliz Domingo era escribano. Sí, sí, pero justo es escribano. Bueno, está bien. ¿Qué fue de la vida de Prato Morfi? ¿Sabés? Desconozco, soy muy joven. Claro, era otra generación. No, igual también, a ver, así como te dije que llega a cualquiera que no sea hijo de escribano, o sea, es un tema de mérito. Además, el examen es completamente anónimo, por lo tanto, hasta que no terminan de poner una nota a un examen no saben quién lo hizo. También nosotros controlamos nuestra matrícula y es el mismo colegio el que pide la destitución del que se porta mal. Generalmente somos nosotros el que nos encontramos. ¿Hay algo que amenace la profesión de escribano en términos de la tecnología? ¿Qué sé yo? Para nada. ¿El periodismo? ¿La inteligencia artificial? No. Para nada. Además, ni blockchain. Porque blockchain lo que hace es registrar algo. Y yo siempre hago este chiste también. Si yo tengo mi partida de casamiento con Brad Pitt en blockchain, ¿quién me inicia el reclamo de alimentos y el divorcio? Nadie. Porque que esté en blockchain no quiere decir que sea real. Está en blockchain. Además, ahora hay una empresa que está sacando tokenización de proyectos inmobiliarios con escribano. Porque cuando vos pasas algo del mundo real al mundo digital, alguien te tiene que decir que eso vale. Que eso existe. Que eso está. Porque si no, estás invirtiendo en nada. Además, había muchas publicidades que eran comprá... Comprate un campo en la provincia de Buenos Aires con un token. No, mentira. Como mucho, te estás comprando el resultado de una cosecha. Pero no estás comprando un campo con un token. ¿Lo hablaste esto de Brad Pitt con tu familia? Sí, sí. Mi marido ya sabe y dice que si alguien me hace el divorcio no me preocupa. Bien. Es la escribana que vino hoy al Yo Hago, nuestra sección sobre oficios, sobre profesiones. Perdón. Le quiero preguntar algo que me imagino en este momento, este año, en este gobierno, debe resonarles. ¿Son una casta los escribanos? Porque muchas veces se los señala como algo impenetrable, como un grupo así, tiene un colegio. Somos cerrados. Son cerrados. Elitistas. Sí. No, para nada. Y por eso te digo, es meritocracia. Si vos tenés un título abogado, hacés un curso en el colegio de escribanos que te cuenta la diaria y que por ahí la teoría no te la da. ¿Aprobas el examen que acaba de terminar? ¿Aprobas el oral? ¿Juras? O sea, es puro mérito. Y esto de que es totalmente anónimo, además es real porque el examen está compuesto de cinco, lo que nosotros decimos cinco estamentos, pero es la UBA, el gobierno de la ciudad, nuestro tribunal de superintendencia, el colegio y la academia. O sea, que no tenés manera de trampear algo ahí. Y hace 15 días creo se dio el último oral y cierra las notas y dice el número uno tiene un ocho. Ok, ¿quién es el uno? Buscan en la lista todo con código de barras y dicen el uno es Maguitato, listo, saca un ocho. Claro, uno piensa en el gobierno que habla todo el tiempo de eliminar gastos, costos vinculados a transacciones, qué sé yo, Sturzenegger diciéndole de las regulaciones y qué sé yo. ¿Intuyo cierto conflicto con ustedes en ese sentido? ¿Se sienten amenazados por esa retórica desreguladora o que elimina pasos de las transacciones en la economía? No, para nada, es más, nosotros somos el mejor elemento para regular el Estado porque yo tengo que bancar económicamente a vos que te compras una casa y que sea el Estado el que te la escriture. No, que cada uno se banque la operación que hace porque entonces yo tengo al Estado pagándole a empleados para hacer algo y por ahí yo ni siquiera tengo acceso. En cambio, cuando vos llevas al ámbito privado todo lo que hoy hace el Estado, en verdad el que se está bancando ese gasto es el que lo quiere hacer y no todos nosotros. ¿Gaby? Sí, ahí estaba pensando que también aparece la figura del escribano en programas de televisión como el de Susana Jiménez, del propio Marcelo Tinelli. A mí me daba siempre la sensación que estaban ahí como una especie de adorno y que no tenían efectivamente una tarea. ¿Tienen que estar en programas de ese tipo donde se sortean cosas donde alguien gana pierde y por qué tienen que estar en caso de que efectivamente tengan ahí un rol importante? A ver, esa es la importancia que vos le quieras dar al sorteo. El escribano en verdad tampoco se puede poner a bailar con Susana ni con Tinelli porque hay un código de ética que nosotros tenemos que respetar. Hay una figura si bien yo no suelo dar el target pero hay una figura de lo que es el escribano. Ser y parecer. Exacto. Pero la realidad es que si vos vas a sortear un auto y querés tener certeza de que efectivamente el sorteo fue transparente bueno, hay un escribano que es con constancia labra un acto o sea, uno no ve en realidad lo que el escribano hace sino solo ve una parte. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tenía un cliente que quería que una hija fuera dentista y la otra escribana. A la dentista ya la tenía encaminada venía y me decían no necesitas bueno, listo, un día le dije dale, que venga a practicar. Y vino. La verdad mi escribaña es una escribanía chica todos hacemos todo. Y un día me dice ay, yo no sabía que esto era así. ¿Se murió de embole? Así como. No, me dice que había tanto. Ah. Y le digo ¿y vos por qué querías ser escribana? Dice no, porque yo acompañé a mi abuela a firmar, fuimos, firmamos, todos contentos, el escribano cobró después se mudó, está viviendo en el interior y se dedicó a trabajar para el Estado, es abogada. Ah, mirá, los archirrivales. No, 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 los abogados son los primos hermanos, los llevamos muy bien y los queremos cuidar mucho. A veces uno con los primos se agarra de los pelos también, Maggie. Claro, lo de esta chica, bueno, puede haber sido una frustración, me llama la atención que alguien tenga planificado que sus hijas sean determinada profesión, Y viste, y salió una dentista, es dentista la otra. Ah, la otra salió. Bueno, Griselda Sicilia en el personaje, Vicky en Envidiosa, se quiere casar con un escribano, o sea, quiere, en un momento lo dice. Pobre, no sabe lo que le espera. Yo a los maridos o esposas de los escribanos le digo el cónyuge supérstite, ¿viste? Porque te sobrevive. No. El cónyuge supérstite le dice. Imagínate, estás discutiendo y te dicen cónyuge supérstite. Prefiero no discutir. Maggie, gracias por venir. Gracias por enseñarnos los secretos de la profesión y bueno, aprendimos un montón de cosas con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Maggie Tato, escribana de la ciudad, secretaria del colegio de escribanos en el show de Pasaron Cosas.